¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Tito Copatito, y el día de hoy veremos el set de expansión de Picnic en Casa de Mario, de Lego Super Mario. ¿Alguien dijo Picnic? Amigos, si llevan viendo mis videos desde ya hace varios años, recordarán que, hace mucho tiempo, cuando salió la primer serie de sets de Lego Super Mario, reseñamos un set llamado La Casa de Mario y Yoshi. Una construcción muy pequeñita, donde literalmente solo había espacio para Mario. Y por lo tanto Yoshi tenía que dormir afuera como el burro, a pesar de que Mario nunca pagó la renta. ¡Muy bien, viejo agarrado! ¡A huevo! Bueno, pues tres años después, parece que las cosas han cambiado. Y en la serie 8, tenemos otro set de La Casa de Mario, solo que ahora, con algunas diferencias. Para empezar, ya no se llama La Casa de Mario y Yoshi, simplemente se llama La Casa de Mario. O bueno, Picnic en Casa de Mario, oficialmente se llama el set. Además, la casa ahora se ve mucho más grande. Y ahora hasta tiene un lago con una lancha y toda la cosa. Parece que le ha ido muy bien a nuestro bigotón amigo. Es un set que se recomienda para mayores de 6 años, contiene 259 piezas, y tiene un precio de 949, bueno, casi mil pesos mexicanos. Es una lástima que por ese precio, incluya solamente un personaje. Y por encima de eso, que el personaje sea repetido, porque a Yoshi Amarillo ya lo habíamos visto antes. ¡Chispas! ¡Qué estafón! En la parte de atrás nos recuerdan que es necesario contar con al menos uno de los tres recorridos iniciales, ya sea el de Mario, el de Luigi o el de Peach. Y por acá tenemos algunas ilustraciones de lo que podemos hacer con el set. Por ejemplo, Mario se puede echar un sueñito aquí en la cama, podemos jugar hockey con el Yoshi, podemos tragar muchas galletas y caramelos, echarnos un cafecito con el Yoshi, y hasta podemos pescar en lancha. ¡Una vida de lujos por lo que veo! Pero bueno amigos, pues ahora sí eso fue todo con el empaque. Así que no perdamos ya más tiempo y ¡vamos a abrirlo! Y vamos a comenzar aquí, por la parte de atrás, donde vi los abre fáciles, abre difíciles, donde sencillamente tenemos que presionar con el pulgar. Muy bien, esta vez sí funcionó, uno por aquí y el otro por acá, donde está Mario con la lancha. Vamos a presionar aquí, con fuerza. Y este como que no quiere. Bueno, ya quiso, sin querer queriendo ya se abrió aquí la cajita. Muy bien, fácilmente. No se destruyó como cuando revisamos la del Rambi, afortunadamente. Y vamos a ver el contenido. Muy bien, comenzando aquí con el manual, con el Wim que se arrugó tantito que apotito. Muy bien, ya lo hemos visto varias veces. Creo que tenemos por aquí la bolsita número 2. Tenemos por acá la bolsita número 3. Y tenemos por acá la bolsita número 4. Muy bien, más de las que esperaba. Y finalmente concluimos con la bolsita número 1 para armar a Josh. Muy bien, a quien ya hemos visto antes, por cierto. Y ya, es todo. Tenemos entonces 4 bolsitas que armar. No es mucho, pero como quiera, bueno, nos vemos en... 259 piezas más tarde. Bien, amigos, pues aquí tenemos ya completa la nueva casa de Lego Mario. Parece que después de 7 series, Mario finalmente la remodeló. Y no solo eso. Pasó de ser un cuchitril donde solamente cabía Mario parado, a toda una mansión llena de lujos, jardines y hasta un lago para él solito. Es más, se me olvidó poner aquí la lancha. También tiene una lancha. Lo extraño es que también parece que abandonó a Yoshi. Y ahora tiene de mejor amigo aquí a Josh, que es el Yoshi amarillo. Este es el único personaje que nos viene en este set. Y sinceramente eso me enoja. Y no porque no me guste. Sino porque este es un set de casi mil pesos. Y por lo tanto debería tener más personajes. Que no sean tacaños. Y además nos dan un personaje repetido. Con un par de personajes más, creo que esto hubiera estado mejor. Pero bueno, aquí tenemos a Josh. Cuya construcción es la misma que la de cualquier Yoshi. Pero en esta ocasión amarillo y con zapatos verdes. ¡A huevo! Ahorita seguimos platicando contigo, Josh. Pero primero vamos a seguir viendo el set. Y me gustaría comenzar primero con el jardín de aquí de la entrada. Donde encontramos unas mesitas para el picnic. Tenemos aquí dos banquitas. Donde podemos colocar en una Mario. Y en otra podemos colocar aquí a Josh. Y en la mesa encontramos aquí unas galletitas y pastelitos. Vamos a ver. Tenemos aquí unas tazas. Tenemos aquí una galletita de chocolate. Un pequeño pastelillo. Y tenemos aquí unas tazas. Tenemos una roja para Mario. Y una verde para Josh. Bueno, en realidad la verde era de Yoshi. Pero como Yoshi ya no es amigo de Mario. Pues ahora se la queda aquí, Josh. Muy bien, toma aquí tu tacita verde. ¡En tu cara, perdedor! ¡Ahora la taza verde es mía! ¡A huevo! ¡Ay, odio el café! Entonces, ¿pa' qué te lo tomas, menso? Y si se acaba la comida, por eso no se preocupen, amigos. Ya que por acá tenemos una canasta llena con más comida. Y en esta canasta vemos más galletitas. Tenemos por aquí más pastelillos. Una taza de té. Y por acá tenemos una tacita. Pero esta de color rosa. Y esta es claramente para cuando venga la Peach a visitarnos. ¡Mmm, sí! ¡Sí, tecito! ¡Ay, caliente tecito! ¡Ay, este está bien caliente! ¡Mario! ¡Bitch, bitch! ¡Qué bueno que viniste! ¡El Yoshi y yo te estábamos esperando! ¡Toma! ¿No te gustaría pasar a tomar una tacita de café? ¡Oh, no será mucha molestia! ¡Ay, no! ¡Para nada! ¡Pase usted! ¡Después de usted! ¿A dónde van, mensos? ¡La casa está para allá! ¡Salud! ¡Ya sabes lo que dicen! ¡Una tacita de café y se te reinicia la vida! ¡Se te reinicia la vida! ¡Literalmente! ¡Literalmente! Oigan, ¿pero por qué el Yoshi está tomando cafecito en mi tacita verde? ¡Oye, esa es mía! ¡Ay, no, no, no! ¡Está bueno! ¡Te la regalo! ¡A la torre! ¿Qué fue? ¡Eso! ¡Está hackeado! ¿Vieron eso? Oigan, ¿por qué salió? ¿Por qué salió ahí el... ¿Cómo se llamaba? Es el caco macaco ¡No manchen, amigos! Creo que mi Luigi sí está bien hackeado O poseído Cualquiera de los dos Y bueno, pues aquí donde tenemos la canasta También encontramos la primera sticker interactiva del set Vamos a quitarla aquí tantito para que... Para que vean de qué se trata Y tenemos aquí literalmente... Bueno, parece un bloque de Lego Pero se supone que es la canastita esta De Caperucita Roja Así que vamos a ver pues la interacción Donde simplemente colocamos a Mario aquí Y vemos que salen diferentes opciones de manjares Desde una manzana Una uva Un quequito Van más bien un pastelito Y galletitas Entonces, mientras esté sobre el sticker Está eligiendo la comida Pero soltamos Y vemos que ahí le tocó la manzana La manzana amarilla Caramelada Y ahora, como cualquier comida Simplemente hacemos para adelante Hacemos para adelante ¡Mario! No, 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 no Mario Hacemos para adelante Dije No, 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 no Ya está bien hackeado Mario, Mario Cómetela Muy bien Ahí está Mordida 1 Mordida 2 Mordida 3 Y se la acaba Y le salen estrellitas Aquí en la panza Muy bien Felicidades Mario Por comer manzanas Muy bien Como es muy sano Pero vamos a ver Que otro postre Nos puede salir por acá Ahora quiero las galletitas Galletitas ¡Nice! Muy bien Yo también digo nice Cuando me dan galletitas Y vamos a comer Estas deliciosas galletitas ¡Oh, yummy! Se comió una ¡Yum, yum, yum, yum! Se comió la de chispas de chocolate Y ahora queda el pastelillo Vamos a ver ¡Oh, boy, yeah! ¡Oh, boy, yeah! Y le dan dinero Por comer Por comer pastelitos Muy bien Chiflado Ahora quiero el pastel El pastel Muy bien Vamos a comernos el pastelillo ¡Ay, qué rico! Hasta a mí se me antojó ¡Uy, yummy! Una mordida Dos ¡Oh, boy, yeah! ¡Way to go! ¡Way to go! Y bueno Pues ya Ya nada más nos falta de comernos Creo que la uvita Así que vamos a ver Quiero la uva Quiero la uva ¡Nice! ¡Nice! Vamos a tragarnos la uva Muy bien Y por comerse la uva También le dan dinero Y le salen estrellitos en la panza Muy bien, Mario Felicidades Porque te dan dinero por comer Parece que te vas a inscribir A uno de esos concursos de comida Oye ¿Cómo que le dan dinero Por tragar dulces? Ni que fueras piñata A un lado, enanoquita Te dame esas galletas ¡Oh! Oiga ¿Y usted quién le dio esa galleta? ¿Tu mamá? ¡Qué pesad! Mi mamá no le anda dando galletas A viejos tacaños Por acá tenemos otro pedazo de jardín Junto a la casa Y aquí encontramos un arbolito Encontrábamos Aquí encontrábamos un arbolito Es muy frágil Pero bueno Lo ponemos aquí El arbolito Y después tenemos aquí una regadera Pues para regar las plantas ¿Y qué más tenemos aquí? Ah, sí Mario tiene un cultivo de zanahorias en su casa Porque ya se volvió también vegano Muy bien, cultiva zanahorias ahí en su jardín Y bueno, pues la regadera que nos viene Es para regar aquí la zanahoria y las plantas con agua Pues ni modo que con café, mensú Pues de hecho esta es ahora mi taza de café Todo por culpa del Josh que se robó la mía ¡Esa era mía! ¡Me encanta el café! ¡A huevo, a huevo, a huevo! ¡Eh, guácala! ¡Sabe estiércol! ¡Pues no te la tomes, mensú! Bueno, ya, ya Creo que fue bastante show con este jardín del cultivo de zanahorias De zanahorias Oigan ¿Dónde quedó la zanahoria? ¡Oh, sí! Al fin estamos tú y yo solitos ¡Mi preciosa! ¡Ven con papá! Bueno, por acá tenemos otra pequeña sección de pasto sobre el agua Y aquí precisamente encontramos la sticker interactiva de Josh con el huevo Muy bien Aquí está la sticker interactiva que ya habíamos visto antes Exclusiva para Josh Sobre la cual podemos colocar a Lego Super Mario Y ahora vemos que le sale aquí el Josh en la panza ¡A huevo! ¡A huevo! Y por supuesto, si quieres compartir a Josh con tus amigos, bueno, sencillamente también Podemos leerlo con Luigi Y hasta con Peach Y ahora todos tienen a Yoshi en su panza ¡A huevo! ¡Tito! ¡Yo también quiero a Yoshi en mi panza! Y cuando tenemos a Yoshi en la panza, pues podemos hacer exactamente las mismas actividades Que como si tuviéramos a Yoshi Es exactamente lo mismo ¡Pero en amarillo! Lo único con lo que tenemos que tener cuidado es con no morir Y no marearte Porque si nos morimos Por ejemplo Si la Peach es Se empieza a quemar aquí con la casa Y se muere la Peach Vemos que Peach está bien Pero el Yoshi ¡Yosh se le fue! ¡Hasta nunca, pueblo rabón! O por ejemplo Si Luigi está bien Y luego se cae un trancazo Vemos que Yoshi Ah, bueno, así aguanta el trancazo Bueno, aparece que Yoshi es masoquista Y le encantan los trancazos Miren Bueno Parece que el Yoshi de Luigi es masoquista Olvídenlo Pero finalmente si tenemos aquí a Mario Y Mario por alguna razón se marea Digamos No, no te emociones Y si Mario se marea Vemos Vemos que también se le va el Yoshi ¡Hasta nunca, pueblo rabón! Entonces realmente el único que le queda al Yoshi es a Luigi Que parece que se quedó bien dormido ¡Despiértate, Luigi! ¡Despierta! ¿Qué le hiciste? ¿Qué, Kelly? Bueno Parece que el Yoshi también se desaparece Si te quedas dormido Entonces De cualquier forma que vimos Estas son las tres formas en las que se te puede ir el Yoshi No manches La mía fue la más mensa Ay, no sé por qué, amigos Pero me encanta tener estos tres juntos Siempre haciendo aquí actividades Ojalá esta línea de Lego Super Mario siga Pero bueno Vamos a ver Y sigamos aquí reseñando el set Y veo que lo que sigue es que tenemos aquí una bahía Con un puerto de madera Sí, efectivamente tenemos aquí Una pequeña, pues Un pequeño puentecito de madera Que es, pues Un puerto que solamente tienen los ricachones en sus casas Y no solo eso, amigos Porque ahora resulta que Mario Mario tiene también su propia lancha Y vemos que este barco viene con todo Con todo y una red para pescar ¿Pescar medusas? Eh, no Pescar pescados Ah, así no me gusta Y bueno, pues Con esta red podemos jugar a una actividad de pesca Y más que con la red Me refería a esta sticker interactiva Exclusiva para la lancha Así que vamos a ver cómo es la interacción con Lego Super Mario Donde simplemente lo subimos aquí A la lancha Arriba de la sticker Y vemos que sale aquí Bueno Sale agua Sale ahí la caña de pescar Y dice Let's go Mira, parece que está pescando algo Muy bien No hice nada Pero pescó un chip chip Y le dan dinero por haber pescado Muy bien, eso fue rápido Pensé que tendríamos que esperar más tiempo Pero no Vamos a ponerlo otra vez Muy bien Comienza a pescar No pasa nada Ya pescó algo Ya pescó algo Atrápenlo Ah, y vemos que ahora nos salió un deep Deep chip Muy bien El chip chip verde Y le dan también dinero Vamos otra vez a ponernos aquí Y estamos Mirando Y esperando Y mirando Y mirando Ahí viene algo Ahí viene algo Atrápenlo Ay, guácala Fue un zapato Una bota vieja Y apestosa Llena de caca Mario ¿Por qué andas pescando ¿Por qué andas pescando la bota? Seguramente se le cayó al gato con botas Hoy ¿Quién sabe cuánto tiempo lleva ahí? Vamos a ver qué más pescamos Time to play Sí, time to play Y mirando Y esperando Ahí viene algo Ahí viene algo Atrápalo Ah, una nueva especie Tenemos ahí al cangre roca Que vimos precisamente en un set Allá por el 2022 Creo Por ahí Muy bien Vamos a ver Otro Time to play Otro pescado Otro pescado Pesca Pesca Ahí viene algo Ahí viene algo Ahí viene algo Pesca Santa cachucha Miren ahí Qué especie de chip chip Picudo tenemos ahí Wow Interesante Bueno Llevamos puras cosas diferentes Y una bota Vamos a ver qué más sale Let's go Y sí Voy a quedarme aquí Pescando pescados Todo el santo día Hasta que me salgan Todas las especies Ahí viene algo Ahí viene algo No thank you Dios La bota cochina Y escucharon lo que dijo Dijo No thank you O sea No gracias Pues yo Yo tampoco quiero la mugre Bota fea Mario Sí Let's go Pesca 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 algo diferente Pesca No te caigas Vamos Mario Pesca Vamos a movernos aquí Pesca Pesca algo Ahí viene algo Ahí viene algo Pesca Pesca Number one Chonfle Le dimos al gordo Atrapamos al gordotote Miren eso Wow Le pegamos al gordo Muy bien Una especie diferente Y creo que Ya nada más nos falta Una especie De las que he visto Que me salen A menos que me salgan Con la sorpresa De otra Que no me había salido antes Pero me falta No les voy a decir Quien porque quiero Quiero que me salga Time to play A ver Pesca otra cosa Que no sea la bota Mirando Y esperando Y mirando Y esperando Ahí viene algo Ah Chonfle Nos salió el chip chip Ese ya lo habíamos visto No 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 Me falta una especie Estoy seguro Estoy seguro Pesca otro A ver Pero rápido Mano Pero rápido Ahí viene Ahí viene Péscalo No thank you No la bota Ya llevas Tres botas Cochinas Mario Bros No Vamos Pesca algo interesante Pesca esa especie Que me falta Tu sabes quien es Echa Caray A ver Pesca Vamos a pescar Vamos a pescar No hagas cara de menso Y pesca Ay El chip espinoso Ya nos había salido Ay Me falta Ya sabes que especie Me falta Una pista Es blanco Y tiene un antifaz Pescalo 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 Vamos Mario Haz algo Atrapalo Ay Ese ya no salió Mario Ya llevas tres de esos Igual que las botas Bueno Ya les voy a decir Quien falta Me falta blooper También puede pescar Bloopers Pero no sé por qué Nomás no me sale Aquela Canción ranchera Vamos Mario A pescar Pesca 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 ya La bota No thank you La bota Cochina Llevas cuatro botas Cochinas Mario Bros Y ni un blooper Vamos Mario A pescar Pesca 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 Y no pesques la bota Eso ya lo teníamos Mario Busca un blooper Vamos a irnos A aguas desconocidas A pescar un poco Por acá A ver si por acá Lo encontramos A ver Mario Vamos a ver si por acá Encontramos un blooper Ahí viene Ahí viene Ahí está Muy bien No salió el blooper Pero Ay no salió la interacción Que yo quería La vez pasada Pesqué un blooper Y se llenó de tinta Llenó a Mario de tinta Pero no sé por qué Ya no pasó eso Qué triste caso señora Ay no Vamos a pescar una vez más Y a ver si el blooper Esta vez Ya no saca la tinta Vamos Mario A pescar Ay ese es nuevo No me había salido El pescado muerto Miren qué cosas Bueno Yo decía que nomás Me faltaba uno Y me faltaban dos Y quizás Quizás me falte otro Que no hemos explorado Pero ese no me ha salido Entonces Creo que a partir de aquí Ya vamos a comenzar Con repetidos Así que Vamos a dejarlo hasta aquí La pesca Ya vieron todas las especies Posibles de pescados Que nos pueden salir Incluyendo las botas Apestosas del gato con botas Pero bueno Si alguno de ustedes Ha pescado algo diferente Que no me haya salido Pues ahí me avisa Y pónganlo en los comentarios Y a ver ahí está Ah si Olvide decirles eso Si no movemos a Mario La caña se revienta Pero no importa Porque Mario es rico Y compra otra caña Y ya puede pescar otra vez Pero si no le haces nada Simplemente la caña se revienta Ahí está Blooper Lanza tinta Lanza tinta Lanza tinta Vamos Lanza la tinta Ay Por qué rayos Ay No estoy loco La vez pasada Si me lanzó tinta Y no hice nada Y bueno Como saben Tanto Luigi Como Peach También se pueden subir A la lancha A pescar A ver si Peach Tiene un poquito más de suerte Muy bien Bueno Tuvo mucha suerte Mario De hecho Pero quiero que le salga El Blooper Un chip espinoso Y a ver Luigi Que sacas tu Hombre Con la suerte de Luigi Le va a salir la bota Vamos a ver Pesca algo Vamos Luigi Tu puedes Ahí va Ahí va Ah La cangre roca Una vez más Una vez más Probando suerte Por aguas misteriosas De acá atrás Vamos a ver Princesa Ahí va Y Peach sacó El Blooper Muy bien Y Y Y la tinta Rayos Antes el Blooper Sacaba tinta No sé qué tengo que hacer Para que saque la tinta Pero ayer lo hice Vamos a ver Luigi Aguas misteriosas Por acá Por acá están los Bloopers Ya vimos Última 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 Atrápalo Luigi Yajú Hombre Luigi Eso es lo más común Que la bota Pero bueno Ahí lo tienen Todos los amigos Pescadores Oye Mario Yo también quiero ir a pescar ¿Me prestas tu lancha? Este Claro que sí Pobre chango Tómala Nomás no te pierdas ¿Cómo me voy a perder Ni que estuviera menso Mario? Los vemos Bueno Pues creo que ahora sí Podemos pasar a la parte Más importante del set Que es la casa La casa de Mario La casa de Mario en sí Hasta ahorita llevamos viendo Puras chucherías Del jardín y todo afuera Pero nos falta ver en serio Lo que compone el interior En cada lado Nada Él ya no me importa Porque ahora soy rico Chanfle Juntar tantas monedas Ya le afectó el juicio Ah ¿Con qué no te importa Eh Fifirifo? Bueno Entonces Soplaré y soplaré Y tu mansión de Lego Derribaré Quiero que sepas Quiero que sepas que esta es Mi venganza Por haber destruido Mi castillo ¿Pero qué? Y ahora ¿Por qué esta cosa Tampoco se quemó? ¿Qué no lo ves Tontitos? Mi nueva mansión Es antifuegos Y ahora Vente al sacate Costal de huesos ¡Ahhh ¡Mario! Ahora vamos a ver el interior ¿Qué es lo que seguramente Todos querían ver? Pues Para el chismecito ¿Qué es lo que hay Dentro de la casa de Mario? Bueno Para empezar Tenemos aquí su camita Para que se duerma Dignamente acostado Como se debe Y no parado De manera creepy Como lo hacía En su otra casa ¡Ay sí! ¡Qué sueño! ¡No hombre! ¡Ay con su permiso Me voy a echar una siestecita! Bueno En lo que Mario se duerme Vamos a ver ¿Qué más tenemos en su cuarto? Por aquí veo que tenemos Una raqueta de tenis Pa' cuando quieran jugar Al Mario tenis Por acá veo que tenemos Un reloj Y en el techo colgados Tenemos unos palos de hockey Ya saben Pa' cuando quieran jugar Al Mario canadiense De hecho Aquí tenemos en la mesita Unos discos de hockey Toda la cosa Sí Se supone que estos son Los discos de hockey Tenemos tres en total Por si se te van perdiendo Porque obviamente Se te van a perder Estas piececitas Sin embargo ¡Esperen! Creo que me salte algo Miren nomás Lo que tiene Mario Arriba de su cama No puede ser Es una foto de Mario Mario con Yoshi amarillo Ah Simón La puse ahí porque Pues porque Yoshi Es mi mejor amigo Mi mejor amigo La decepción La traición hermano ¿Cómo te atreves A poner esa cochinada Arriba de tu cama? Tú nunca quisiste Tomarte una foto conmigo Y mucho menos Imprimirla Y mucho menos Pegarla arriba De tu cama Éramos mejores amigos Mario Y ahora me traicionaste Con este Con este amarillo patito Y la queso pluma Lo siento Yoshi Pero la neta Tú fuiste el que se puso Bien sangrón Nunca me quisiste Perdonar los 14 meses De renta que te debía Cuando era pobre Y ahora que soy milloneta Tengo mejores amigos Así que Úscale Vente Yoshi Vamos a jugar A las retas de hockey Agüevo Ahí te va Yoshi Pégale Sí, sí, sí Agüevo Agüevo Ay ya se nos fue Abajo de la cama Chinetas Bueno vamos a agarrar otra O simplemente movemos la cama Pero no, no, no Ya Aquí agarramos otra Ándale pues Pégale Yoshi Toma Agüevo 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 Sí ¿Dónde quedó? Ándale ya se nos perdió La otra también No pasa nada Que al fin tenemos tres La tercera es la vencida Como dice mi abuelita Ahí está Pégale Yoshi Agüevo 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 Ay se me cayó el palo Cuando alguien me amaba Me sentía tan feliz Los momentos que pasamos Los recuerdo bien Pues me amaba Si me amaba El tiempo pasó Yo soy igual Y poco a poco me olvidó Solo me quedé Oye cállate Estamos intentando jugar un partido de hockey Ay perdón Yoshi No te quise pegar en la cabezota Pero ándale Úxcale Ay mugre Mario Pero luego nos peleamos Y nos hicimos némesis Pero aún así estábamos juntos Pues tengo a mi némesis Un némes némes 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 Oiga usted no se meta Lo siento mucho Yoshi De verdad Siento que te sientas así Pero las cosas cambian Pero ahora como ves Tengo un nuevo mejor amigo Y lo demuestro con la foto Que tengo arriba de mi cama ¿Lo ves? Estos somos Yoshi y yo Esta la tomamos en la feria Y nos vemos bien felices Mira nomás Que chulos Ay no me pongas Esas cochinadas en la cara ¿Sabes qué? Eres bien traicionero Y aunque me pidas Y aunque me ruegues Y aunque supliques Como Chakira Yo no voy a tener otra vez Amistad contigo Me largo Y ahora Necesito un mejor amigo Está bueno Está bueno Que te vaya bien Vámonos George No te juntes con esta chusma Ah no no Que se vaya a él Estamos en mi casa Vamos a seguir jugando al hockey Oye ¿Escuché acaso Que odias a Mario? Sí Sí Me cae bien gordo Mugre viejo Traldor Ya ya Tranquilo chiquito Ya no chilles Sabes A mi también Mario Me cae bien gordo Oye ¿No quieres que seamos Mejores amigos? Ah ¿Ser el mejor amigo De un demonio monstruo Calavera mutante Que revivió? Eh Sí Claro Excelente Y ahora Juntos tú y yo Uniremos fuerzas Para derrotar a Mario Ah Hay que practicar Esa risa malvada Ah Neme Neme Ah Mi Neme 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 Cállese Oye Mario ¿No te importa que Bowsitos y Yoshi Ahora sean mejores amigos? Nah No me importa Porque ahora tengo un mejor amigo Que se llama Josh Y además Lo único que me importa es mi casa Mi dinero Y mi lancha Por cierto ¿Dónde está el chango con mi lancha? ¿Dónde estás Donkey Kong? Los caminos de la vida No son como yo pensaba Pobre chango Le dije que no se perdiera el vato Amigos Me parece que este set tampoco se presta tanto para hacer un recorrido inicial Bueno no inicial Sino un recorrido Pero aún así Sé que les gusta cuando lo hago Así que Hagamos el recorrido Y para eso Pues recuerden que necesitamos aquí la tubería inicial El banderín de meta Y por supuesto Nuestro personaje interactivo Que es Mario Pero no solamente Mario Porque también lo quiero hacer con Luigi Y con Peach Es más Vamos a conectarlos a todos Para que hagamos un solo recorrido Con todos los personajes Muy bien Parece que todos están conectados Y ahora sí que todos tienen aquí El simbolito del bluetooth Vamos a comenzar Y hagamos este recorrido En fila india Muy bien Las damas primero Mario Muy bien Y comenzamos Muy bien Y todos comienzan aquí la aventura Peach ¿Qué le pasó a Peach? ¿Por qué se murió? Ey Ok No sé qué rayos fue eso Pero bueno Parece que no están tan coordinados Como esperaba que pasara Pero bueno La Peach se quedó bien muerta aquí Entonces vamos a comenzar Vamos por nuestro Yoshi A huevo Muy bien Vamos a continuar aquí A tomar un cafecito Con galletitas Muy bien Parece que El Yoshi se la tragó ¿O qué? Bueno Vamos mejor al interior de la casa A hacer Ah mira Ahí está el pastel de Luigi Vamos a comérselo Cómetelo 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 Muy bien La música está bien descoordinada Pero bueno Vamos a darle la vuelta aquí Y vamos a Aquí no hay nada que hacer Simplemente Echate un sueñito Qué música tan descoordinada Y bueno ¿Qué más hay que hacer aquí? Pues ya nada más Vamos a ver Se nos está acabando el tiempo Puras tonterías Vamos a marearnos Bien maredotes Y bueno Vamos a llegar aquí con Mario 11 monedas para Mario Y 9 monedas para Luigi Parece que ni siquiera estaban conectados Algo pasó Algo pasó con la conexión Porque la Peach La Peach se quedó bien muerta Desde el principio Pero bueno Como ven No hay mucho que recorrer No hay tantos stickers Ah Me faltó la lancha Con razón No encontraba cosas que hacer Pero ¿Dónde está la lancha? Ah pues obviamente Se la queda en Donkey Kong Y sigue perdido Y en la lancha Ya cuando llegaste Mugrochango No te vayas ¿Saben qué amigos? Mejor que les parece Si pasamos rápidamente A la sección de saludos Saludos a mi amigo Cae de España Saludo a Mateo Ana Y el Galo De Ecuador Saludos a mi amigo Raúl Nicuela De Chile Saludos a mi amigo Caleb de Perú Saludos a Fabián De México Saludos a Alex De España Saludos a Raptor Warner De Nicaragua Saludos a RK Sims De España Saludos a mi amigo Leitos de México Saludos a Tomás Ibarrola De Chile Chesco Mendiola De Perú Y finalmente Saludos a mi amigo Raúl García De Monterrey Y bueno amigos Pues eso fue todo por hoy No olviden suscribirse Dejar muchos likes Y comentar Cual fue su elemento favorito De este set Yo soy Tito Capotito Y les mando un fuerte abrazo Hasta la próxima amigos ¡Suscríbete al canal!